Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Anaya, aquí reportándome en esta hora de la una de la tarde. Te mando muchos saludos, ¿eh? Oye, pues me va entrando información, me voy dando cuenta, se dio a conocer hace minutos, que un total de 225 inmigrantes fueron arrestados, bueno, pues esta semana en el estado de Nueva York, ¿sí? Desafortunadamente, pues siguen las redadas a través de todo Estados Unidos y pues le tocó la mala al estado de Nueva York, donde se dio a conocer el día de hoy que un total de 225 inmigrantes fueron arrestados. De estos 225 inmigrantes, 180 de ellos tenían récord criminal, según la migra, según ICE. Bueno, te cuento que ya ICE dijo que no exime a las clases o categorías de extranjeros deportables de la posible aplicación de la ley. Es decir, todos aquellos en violación de las leyes de inmigración pueden estar sujetos a arresto, detención y si tienen orden final de deportación, pues expulsados de los Estados Unidos. Y pues desafortunadamente, esta semanita, en un operativo que duró un total de seis días, que terminó el pasado 14 de abril, pues le tocó la mala al estado de Estados Unidos, donde un total de 225 personas fueron arrestadas. Los 225 inmigrantes fueron detenidos. Y bueno, me gustaría que compartas este video con tu familia y tus amigos para que estén bien informados. Igual te recuerdo que el día de hoy, de 3 a 7 de la tarde, te estaré regalando muchos boletos para el concierto de Luis Miguel. Luis Miguel llega al Save Mart Center de aquí de Fresno el próximo 9 de septiembre y yo te regalo muchos boletos, muchos boletos hoy, de 3 a 7 de la tarde, en 92.1 Amor. Saludos.